¡Ay! La cadena de milicia es demasiado ruidosa. Aquí te tengo la mejor solución. Lubricantes de cadena Check Pack. Y vienen en varias opciones. Con aditivos de teflón que reducen la fricción. También están en silicona. Están resistentes a bajas temperaturas. Y no solo eso, también tenemos el lubricante de cera. Con materiales de cerámica. ¿Y estos por qué son diferentes? Este lubricante es húmedo. Es de larga duración. Y este lubricante es seco. Para secado rápido. Ah, creo que este es el más adecuado para mi bicicleta. Check Pack, tu mejor solución. Un poquito más. Si, ¡Es un poquito más de calor. Un poquito más de calor, también me ha gustado. Pasar rápido. Vный minuto. Pew. Y Saym써. Vallada. Chau. Salta conspiracy. Chau. List WH debris.